Hola mundo, ¿qué tal están? Mi nombre es José y aquí vengo con un vídeo que me han pedido ustedes, aquí dejaré el comentario, me han pedido que haga un vídeo en el que explique qué documentos o qué información o qué fuentes serían buenas consultar para tener conocimientos de Android. Entonces bueno, pues les presento esta página que es una de mis favoritas donde tienen libros de texto gratuitos de prácticamente cualquier cosa que ustedes quieran encontrar de tecnología y de programación y de todo este mundo. Entonces, simplemente he hecho una búsqueda por Android, la página se llama ethnassoft, así se llama la página, aquí lo tienen. Y haciendo una búsqueda por Android, pues aquí tienen todos estos libros. No hay muchos, 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 pero bueno, con lo que hay es suficiente. Hay libros que tienen más de 200 páginas, entonces tampoco hace falta 50.000 libros. Con que haya algunos completos es suficiente. Aquí tienen muchos libros. Esta misma página existe en versión inglesa por si la quieren, es esta de aquí, se la presento. Aquí les dejaré también el enlace de este, de este archivo, de esta página y aquí dándole a Android, pues tendrán la guía. Les advierto algo, este vídeo que están viendo va a ser una especie de biblioteca de enlaces a libros y a fuentes y a páginas y tutoriales de Android que hay por la web. Así que este vídeo es muy importante. Te recomiendo que lo guardes bien como favoritos o bueno, en fin, tú tenlo bien localizado porque este vídeo va a estar cambiando con el tiempo. Cada vez que yo me tope con alguna información buena, la voy a añadir a la descripción del vídeo ese enlace. Y cada vez que yo encuentre algo nuevo, lo voy a poner en este vídeo. Así que este vídeo va a ser la fuente de todos los enlaces de documentación que hacen falta tutoriales para aprender a programar en Android. Y también te pido que tú colabores. Si tú encuentras algún tutorial que es interesante, que aporta algo, ponlo en los comentarios y yo lo añadiré a la descripción del vídeo para que todos se beneficien. Pero no pongas solamente el enlace y ya, pon qué cosa es. Por ejemplo, si encuentras cómo conectar tu aplicación de Android con Twitter para que cuando le des al botoncito en tu aplicación se lance un tweet, por ejemplo, cómo conectar eso, pues ponlo. Cómo conectar la aplicación con Twitter y el enlace. Pero ponme qué es cada enlace porque si no, no somos ningunos aquí adivinos ni brujos. ¿Ok? Así que bueno, pues ahí te animo, ¿no? Guardar bien este vídeo, dale los enlaces, comparte todos los conocimientos que tú tengas aquí y yo los añadiré. Y te digo, en esta página tienes estos libros. Yo me he descargado varios. Lo bueno es que he ido dándoles aquí, he abierto estos libros en pestañas nuevas. Y bueno, pues aquí tienes, ¿no? De cada libro te dice de qué año es. Esto es importante para ver qué tan actualizado será y cuántas páginas tiene, ¿no? Y después, pues aquí te pone el temario. Y si tú quieres visualizarlo antes de descargarlo, por ver si te interesa descargarlo, lo puedes visualizar. Aquí, por ejemplo, lo tengo abierto. Esta sería la visualización de este libro. Y ya si tú quieres, te lo descargas. Lo bueno es que la mayoría están en español. Así que bueno, aquí tienes más. Cursos de programación en Android. Este ya son más de 200 páginas. Este es de Maestros del Web. Así que bueno, aquí tengo el temario. Parece que está bien y que tiene muchas de las cosas que vamos a utilizar en nuestra aplicación. Como por ejemplo, la geolocalización. Y bueno, pues la reproducción de sonidos. Que es lo que vamos a hacer nosotros. Lanzar música rápida cuando el usuario va bien. Y esta, esta también es muy buena. Porque tiene que ver con la experiencia del usuario. Da consejos sobre los tamaños de las cosas y cómo posicionar los elementos dentro de la aplicación. Así que esta es muy interesante. Y al final del vídeo, te explicaré una cosita de este tema del desarrollo de la interfaz. Porque va a ser el siguiente vídeo y te va a pedir ayuda. Pero eso al final del vídeo. Te sigo mostrando. Este está en inglés. Este a mí me gusta. Está muy bien. Es muy sencillo. Lo malo es que está un poquito anticuado. Pero para empezar, tiene los conceptos básicos que esos no han cambiado. Y bueno, este también lo tengo. De hecho, te muestro aquí en mi carpeta. Aún me faltan poder descargarme varios archivos. Tengo hasta ahora tres. Pero voy a descargar muchos de los que aquí te estoy enseñando. Todavía no los he descargado. Y este que te digo, el último, pues aquí también tiene código para la geolocalización. Así que bueno, pues eso va a estar interesante. Y ya. Entonces, te recuerdo. Este vídeo va a ser importante. Aquí te vas a tener todos los enlaces a los documentos. Compártelos. Y ahora te digo lo que vamos a hacer en el siguiente vídeo. En el siguiente vídeo, vamos a desarrollar la interface de la aplicación. Vamos a ver cómo queremos que sea la apariencia. Dónde queremos que estén los botoncitos. Qué imagen va a tener. Cuántas pestañas le vamos a dar. En fin. Esas cosas son las que vamos a hacer en el siguiente vídeo. Para ver cómo va a ser visualmente la aplicación. Y de ahí ya comenzar a desarrollarla. Entonces, he descubierto esta página que también la he dejado en la descripción de este vídeo. Porque aquí tenemos la biblioteca con este vídeo. Que se llama ninjamoc.com. Y en ninjamoc.com yo ya he comenzado. Le das aquí a Start designing now. Y bueno, pues aquí esto me ha encantado. De verdad es muy buena esta página. Tú ya aquí puedes añadirle las cosas que quieres que tenga tu aplicación. Como si fuera simplemente el dibujo de cómo va a quedar. No, aquí no estás desarrollando nada. ni para que funcione nada. Solamente es cómo va a ser visualmente. Si tú quieres que tenga aquí una imagen o cualquier cosa de estas. Bueno, pues tú aquí le das al botoncito. Diseñas cuánto quieres que ocupe. Dónde quieres que se coloque. Si quieres ponerle un botón, pues igual. Ahí ya le pones tu botón. Dices dónde quieres que sea. O sea que esto, de verdad, me parece una aplicación muy buena. Porque aquí tú puedes diseñar el aspecto que va a tener tu imagen. Entonces, te pido algo. Colabora con esto. Vamos a ver. Crea tu propio diseño de cómo quieres que sea la aplicación que estamos creando juntos. ¿Cuál es tu diseño? Bueno, yo mañana voy a subir vídeo de Java. Pasado de efectos fotográficos CSS. Y al día siguiente retomamos esto. Porque les voy a dar dos o tres días para que ustedes puedan diseñar su imagen, su interface, para mandármela. Y así yo ya, pues con lo que ustedes me mandan, vamos a crear juntos el diseño. Como ya les dije, este proyecto es conjunto. Así que ustedes van a participar en el diseño a todo el tiempo. Crean ustedes sus propios diseños y de ahí juntos vemos cuál va a ser el aspecto final de la aplicación que estamos creando. ¿Ok? Pues ya están. Vétanse aquí, Niña Mock. Esto lo pueden ustedes guardar o exportar en PDF. me lo pueden mandar al e-mail. O es más, si lo pueden hacer una captura de pantalla y comentar en este vídeo el enlace de la toma del screen para que ahí ya podamos ver todos los diseños de todos, pues eso sería estupendo. Hay herramientas online para guardar, hacer captura de la pantalla y de esa captura te genera un link. Tú lo comentas y ya cualquier persona puede ver. Así todos podemos ver los diseños que hemos hecho entre todos. ¿Ok? Vamos a hacer entonces eso y ya para el siguiente vídeo comenzamos con el diseño de la interface con sus resultados. Espero que te haya gustado este vídeo. Puedes dar a like, compartir y suscribirte. Y nos vemos. ¡Un saludo!